¿Y sabes cuánto te queda? Pues no sé cuánto queda, luego se corta el vídeo Fíjate como el tren de sonería de acá es el de cuartos Y el de allá es el de enteras Fíjate en la rueda contadera ¿Ves esta rueda de aquí, la segunda? Que tiene un aro y unas muescas No está incompleta, tiene un aro y cuatro muescas Entre la primera y la segunda muesca hay un espacio Entre la segunda y la tercera el doble Entre la tercera y la cuarta el triple Y el otro el cuadruple Esos son los cuartos Es la segunda rueda Esta Ah, vale, vale, sí, sí, sí No lo es Que sí, 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 que no tiene engranajes Está sujeta al engranaje de dentro Que a su vez es la de tocador, porque es la que toca Y allá hay otra contadera que es la de horas ¿No ves? Aquella de allá que tiene un aspa Esa es la de horas con los dientes por el interior Esa es la contadera de horas El aviso de esta ha saltado El de aquella no Bueno Que no, que está la piedra Que me da igual Hay que tener paciencia Porque no sabes cuando... Pero que si no me canso Si lo coloco a la derecha me canso Un poco más así Antes he grabado cinco minutos, ¿eh? Antes he grabado cinco minutos Tengo que venir un día aquí A ver si me dejan entrar adentro Vienes tú de fotógrafo O sea que el movimiento no se da con tanto detalle Porque está en aquel lado Los venteroles son nuevos también Bueno, nuevos No sé si son originales Fíjate que me han cambiado el Me han modificado el escape Porque se ve que hay uno de los Uno de los casquillos De la pletina del centro Está vacío Porque la rueda de escape Está originalmente ahí Mira No, solo... Tiene que ser ya Tocar un momento Y otra Yo tengo el cuarto A ver si me mueve Pues está a punto, ¿eh? Los cuartos están a punto Está el ariete ahí al borde Está a punto Eso nos da como un pulidito primero Alguna tía No, el aviso No, el aviso ya ha estado Hace rato ¿Ves en la contadera que hay una... Hay un reten que está levantado? Sí Y cuando se da el aviso Eso se levanta Entonces todo queda ya preparado Mira Eso es lo distinto ¿Ves? Ah, no, no Sí Pues porque está haciendo fuerza Para... Para levantar el ariete Cierro a las ocho Igual no se echan Está a punto, está a punto Nunca tengo que llorar Pues un minuto, perdón Ahora veamos Es powder Dos Y Y Y Y Y Y Y Y ¿Vale? ¿Vale?